...con nuestra financiación de fuerza, los vecinos señalan que aparentemente viajaba a tanto de gente que cogerá... ...con nuestra financiación de fuerza, los vecinos señalan que aparentemente viajaba a tanto de gente que cogerá... ...con nuestra financiación de fuerza, los vecinos señalan que aparentemente viajaba a tanto de gente que cogerá... ...y que cogerá a tanto de gente que cogerá... ...que cogerá, y que cogerá... ...y que cogerá... ...que cogerá... ...que agarró... El profesor salió corriendo a verlo. No tuvieron a esta persona, pero sí, está detenido por ahorita. El director dijo que se tiene que ser responsable. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Sesteres Pellegrina, hizo el llamado a los automovilistas islanos a ser responsables. Recuerdo que en la entidad existen sanciones cuando conductores en el estado de herida están involucrados en el estudio. El llamado es la responsabilidad de los conductores, que están cometiendo un delito, que pueden acabar con la vida de alguien y echar a perder su vida. No, las architas ahí están puestas y yo creo que el gobierno de Puebla tiene que ser responsable de todo el estudio de la red. Manuel recibió cuidados por hospitalarios por parte de paramédicos de Lima y fue trasladado a un hospital para su atención especializada. Con el ángel de Roberto Reyes, informó para los intereses, muy sobre la tele. Son las nueve con cuarenta y seis, y antes me tenía por las noches. Quiero mandar un abrazo muy grande con su amor, a mi querida Zana, porque tengo un ente salido de las tele. Y las noticias, ni se puede desvelar aquí, y a tu papá y a tu mamá, y los quiero mucho. Y gracias por ver las noticias. Y por acá me dicen, hola, buenas noches. Quiero pasar una vista aquí en San Felicio de Boyají. Hay un señor que vende cartonetas, nos molesta a las mujeres. El segundo chamán nos dice que tiene 17 carreras, ya nos da miedo. Que ya sacó, se dice, si no encontramos en hoja, ya le quiere lo que vende a su crecer. Pues hay que respetarlo. Vamos a hacerse las autoridades para ver si pueden ir a visitar los niños de esta semana. Vamos a la cosa. Gracias. Felicidades Puebla. Nos ha gustado bastante más por la reconstrucción de estos parques. Gracias, gobernador, por la realización del parque. Con los distintos, a favor, comunidad. Gobierno de Cérez. Gobierno de Cérez. Estado de Cérez, crisis o artrosis, y esos dolores ya no lo dejan vivir. Ha tratado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la liquidez, la falta de movilidad, y no de la mejoría. Y de repente, aparecieron los dolores, y llegaron a un momento, y no pudieron caminar. Tira, stop, a la artrosis y a los dolores en las articulaciones de manera natural. Con Rage Max, la proteína de caracol. El caracol es el único animal del mundo capaz de reconstruir su caparazón, gracias a una proteína que ayuda a cicatrizar y sanar las células, la alantoína. Es por eso que Rage Max ha sintetizado un concentrado en forma de cápsulas que adhiere la alantoína a las articulaciones rápidamente. Los cartílagos se hidratarán, devolviendo la elasticidad, flexibilidad y movilidad a la articulación. El centro va a ser rendido maravilloso. Poco a poco, se va a ir viendo los dolores. La flexibilidad de la articulación. Ya no hay nada. El centro va a ser rendido maravilloso. El centro va a ser rendido maravilloso. Dos meses de trabajo con el tratamiento gratis. Se va a ir por el módico precio de un solo mes. Y allá de vivir con el otro, en las articulaciones de Rage Max, llama ya. Con el punto del plan estratégico de más seguridad y justicia, se puso en marcha el plan segundal para el fortalecimiento tecnológico de los cargos de seguridad y de la identidad estatal. Con la aplicación a profesionales municipales, mejoramiento del CES 5I, la coordinación interinstitucional y la atención a llamadas de emergencia, seguimos garantizando la práctica de seguridad de las familias poblanas. El plan segundal guardia para una prueba de animal segura. ... ... Gracias. 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 Gracias.